Música 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 me saco el arces aquí está el de este como la batis lo puede apreciar justamente lo ve no está modo este color de la batis está normal checamos uy gonorrea aquí está el que el creador de la carrera que me ayudó muchas gracias bueno bueno se puede decir que trompo 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 el primer carro se respeta y estima me caí y trampa que eso se llama así trampa la mierda pura mierda trampo quiere seguir unir a jugar díganme para pero este se va de frente a uno si me la creó y también me ayudaron también me ayudaron me ayudaron quiere entrar quiere entrar quiere jugar o no papi juancho y fue puta casi me bota mario le vi las intuaciones mario que le pasó mario papi juancho bueno papi juancho se lo respeto no mario porque al rato no no las tumban ay que son hijo de buenísimo si hay que tumbar a los primeros ojo un dune pase señor señor papi juancho de buena verga a la bestia vamonos a la chingada ay güey a que tirarlo mario tíralo mario tíralo no mario no jesna a que tirarlo vengase ahí está lo tiramos lo tiramos lo tiramos ahí está buenísimo y me caí me caí muy buenísimo mario tú también se devuelve y no diga que estamos eh pues así está pero tampoco no es para que diga que es por eso para traer a mario ahorita leo ahorita leo el chat es que no me llego al siguiente punto y lo leo porque me están comentando ay güey uy sapo quieto mario quieto por loca por loca por loca a ver que dijo ahí la próxima entra ok dice ya cuando entre ay güey ay espérame trampo tiene que seguir a mario y ahí son el que le dice ni lo to ni lo to que pasa uy que casi lo tiro dios mío casi casi lo tiro dios mío casi 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 así yo creo que se murió si mario mario se murió mario se murió ay el turbo el turbo y eso no tenga cuidado con el turbo porque este camión no tiene frenos no frena jason no frena jason esta cosa no frena cuida cuidado con los frenos jason cuidado ay o no ahí está freno freno listo pero se cae solo se cayó solo bueno jason jason quieto 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 pero alexiii no no papi no se lo voy a sacar alex no se lo frena focus focus bueno a ver si me puede tirar papi juanche con un tanque se podrá a ver se podrá se podrá pero está conorrea no frena carro ay ay que divertido ojo otras personas se unieron al chat a ver no le hice nada no le hice absolutamente buena noche buena noche que lo tomé a la bestia se agarró uy 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 que casi la salvó casi la salvó quieto 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 que lo frena esta mierda que no 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 frena guachos no no y eso activa segundos a lo que lo podría por que son derechos son derechos una rata no si es una rata son derechos bueno a la madre se bugeó y por eso se bugeó y eso tira papi guancho por favor aguardo papi ahí me devuelvo ahí me devuelvo no me preocupes mario tíralo no mario no sea guarro mario no sea guarro jason tíralo pero no es que mario viene a la muerte mario es que mario viene a la muerte nada más que por no sé por qué no lo tumbé tuve tuve compasión de mario tranquilo si no mario lo dejé tranquilo usted vino hacia mí es de quién es jason tranquilo gracias hijo de puta no puede dar curva mario no no me busqué rapid pancho lo siento el esquilo frena me va a dejar pasar o no ese mario como era así tan feo no usted no quiero papi cuancho tenemos que tener cuidado de mario bueno mario usted no porque mario usted lo respeta para lo de jason bueno se salvó bueno se cayó se cayó el movimiento a mí también ay marica así bueno me llevamos con así con toda la porra mentira buenísimo juancho le voy le voy a dejar en paz ahí está viste tranquilo pero como se esquivan pero que quiere ir no papi yo le estoy dejando de sangre que toca ay pero me puedo pasar como paso alexis se vuelve imbécil y todo no no papi no papi no papi no papi turbo listo está muy sospechosito no papi no papi no papi no papi no papi oye cuidado me quería tirar mario no me lo puedo creer como como pasar por el medio de los dos no ya no fallo mucha suerte tengo el día de hoy mucha suerte tengo ahorita mismo mario se cayó por marica se cayó por mario no 23 puntos marita es muy larga carrera yo mario cuidado es que mario le encanta ir a la muerte mira 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 no mario esa llanta no son modeadas dios mio aprenda esas son ven es como la que tiene en mi de bestie ah gracias hagas el veo es como la que tiene el abate algo así uy ahorita lo cambia tranquila que mario esa perra lo viene ese mario es un perjuda nos van a tumbar los van a tumbar nos van a tumbar nos van a tumbar nos van a tumbar nos van a tumbar chao chao sapo por marica mario bueno eso puede ser buena buena jugada entre comillas se puede decir porque me la peleo otra vez aunque menos aunque salte eso bueno salte que fastidio mal pario lo vieño uy casi lo tiro uy marica me uy lo tumbaron si 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 lo tumbaron le acabo y su grito a la bestia si hombre si hombre solo apigual es como mentirosito no permiso voy pasando con un coche pincho ahí está yo llegando marica el jason se va al agua se quiere bañar jason o que uy lo bueno que llegue a tierra firme porque si no hubiera un apagio casi llegó el derecho uy jason casi casi ah pero fue el ajá ese que me ayudó también ajá ese que me ayudó a la carrera le digo que lo siga jason para que pueda jugar también claro claro api usted queda de primero invita a las grupos ¿no? ajá ahorita lo invito bueno mario buenísima api cuancho hola ay jason y cayó solo me cae solo si buenísima pero si lo lo vi caer ya no sale me hizo spider-man me hizo spider-man jason así de fácil madre mía es que no es que no es que si más buenísimo hola mario ¿cómo está? no ay ahorita con bicicleta ¿alex? si lo escuchaste agreguese más si si pero voy ahí voy miren ok deja tú y yo el punto ahí lo invito ahí lo invitamos ahí está así ajá ahí estamos se cayó el mario y casi se cae el mario vamos a truquele vamos a truquele truquele buenísimo chao es que quería ver mi truquele a ver si me salió bien y si me salió perfectamente el truquele madre mía chao 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 papi juancho bueno papi juancho le gusta el norte ay santa madre de dios mario va a irse por la derecha ahí está papi juancho ahí está listo listo se cayó se cayó y rápido 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 ay ya no me tuve pido que todavía alcanza dice uy jason uy 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 casi me pono a todos hay que quiere tumbar pero sí dice dice que sí enfermo si todo si todo se me dio eeeh mala si se esperan al parir ah baila pero como hace alexis alexis todo raro pero bueno pues les avierto que he ganado tranquilitos ¿no? ¿sí? hey ¿cómo están gente de youtube? bueno les vengo a informarles que si se pueden pasar por el canal de youtube de mi compa jason que está aquí en la descripción su link y también de un nuevo amigo que se llama Uriel que también está su link aquí en la descripción así para que se pasen y ahí le ayuden porfis bueno nos vemos y con más contenido porque se viene chingo